hola hola raza raza que nos está viendo en vivo y a todo color miren lo que tengo aquí en la mano que cree que son son calamares calamar citos y que pues se me antojó una botanita de hacer los cocidos y pues como no me traje las al invitadas que tengo para la pinta pero aparte de lo que le hace para sacar y algunos algunos no pues aquí miren gente pues esto es lo que estamos haciendo se nos antojó esta deliciosa botana que nos vamos a ver tarde no vamos a hablar de calamar esto es grande son tan sabrosos de hecho mi gato me gusta más el calamar que el camarón que el camarón te voy a decir la neta más hermosa a mí también se me hace más sabor más bueno ya que están cocidos ahorita que están cocidos van a ya tenemos el agua viviendo y así es este tenía tinta de más tenía más tinta que una pluma y bueno pues malhermosa y que como te lo has pasado que que has hecho todo bien el día de ayer el ayer o antier cuando fue el día de la cerveza el viernes viernes si si el viernes pasado festejamos el día de la cerveza internacional y nos seguimos festejando hicimos al lunes ahora y gato yo voy a ir para tu casa y te voy a ayudar a hacerlos a pelar los calabares pero me tienes que comprar una prueba ya sabes ya sabes que sí ojalá contigo malhermosa aunque muchos dicen hay que eres la capillita no 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 para nada créanlo gente pero yo no tengo capillita pura catedral pura catedral y pues para que para que redarnos no 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 como dice el dicho todo bien a las cosas bien y te va a ir bien no no para que problemas nada de eso no hayas que hacer con la que tienes tu casa hombre hombre ay 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 echa pita si imagínate un chile chilpetín si pero ya pues vamos ahorita que ya ya vamos a terminar de los días ahorita regresamos ya que este cocidito bueno gente gente y volvemos con ustedes y miren pues esto ya este agosto ya se coció ya esta y miren guache nomas es lo que vamos a disfrutar la malhermosa y yo miren malhermosa yo quiero que te pongas al tiro eh mira al tirante eh yo no quiero que sufra eh mira nomas ay bueno así mero así provechito provechito para la gente que está botaneando ahorita o que esté comiendo sus sus alimentos o los que estén disfrutando en este momento y en los que vengan porque esto es una bendición comer gracias a dios las tres horas del día el que tenga la comida que bueno y pues también pues pobrecitos los que no la tengan pues si cuando vean una gente que 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 de bajos recursos y no tenga la manera para comer hay que ayudarlos hay que brindarles un plato de comida cierto va malhermosa tiene que ir hoy por hoy mañana por nosotros mmm así tiene que ir estos son calabaritos que se le hacen hoyos hay unos que en la cocina le echan así el caldito mira ay está está defondado este está bien este calabar está desbordado el calabar yo no me demuestra mmm ay que bueno está mira así mira mmm están demás de buenos mmm muy delicioso mmm hombre ay malhermosa malhermosa no quieres mandarle un saludo ahí a la gente que nos está viendo está acá un gran saludo a toda la gente que nos está viendo ahí que nos sigue a mí el gato así la malhermosa en el facebook y el gato parado y en el youtube la malhermosa oficial y el gato parado oficial hay otra página por ahí el gato parado oficial en el youtube para aquellos que vean los videos vayasen a esa página el gato parado oficial no hay otra anda una pero esa no es mía no esa no aparezco yo y pues aparece una persona pero esa no es mi página la mía es el gato parado oficial bueno y vamos a enviar un saludazo también tu malhermosa mmm para doña rosa que es una seguidora la viejura que seguidora y también para la lina 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 saludazo también para ti y para tu gente ya saben y vamos a enviar unos saludos para la gente de de allá de mexicali que hay muy pronto si dios quiere y dios nos dé vida y salud vamos a andar por allá por allá vamos a andar en hermosillo también y para varias partes fuentes como que nos encierra el mariconio... jejeje... vamos corriendo el río o nos vamos de paso jejeje... bueno tio parece muy sabrosa muy sabrosa mira no mas algo bien la verdad claro que si quiero enviar un saludazo para toda la gente de Kumiri Kumiri de la Mole y claro un saludazo para la gente de acá de ¿Cómo llama? De la brecha Para mi compa Javi Y para su papá Saludados a mi compa Javi Para la mamá de mi compa Javi Para toda su familia Ahí nos vemos, nos vamos a despedir Saluditos, saluditos, linda tarde Ánimo, va a echarle ganas Ahí nos vemos, nos despedimos, bye bye Sale, bye